Las participantes de Nuestra Belleza Coahuila 2016 visitaron Kia Laguna, donde hacen realidad tus sueños, poniendo a tu alcance los mejores autos con la mayor calidad al mejor precio, reuniendo seguridad, diseño y tecnología en todos sus modelos. Además, Kia es la única marca que te ofrece 7 años de garantía, 5 años de asistencia vial y los mantenimientos más económicos del mercado para ofrecer a sus clientes la seguridad de tener su Kia en las mejores condiciones. En Kia Laguna tenemos las mejores promociones para ti. Río desde $25,000 de enganche. Soul desde $30,000 de enganche. Forte desde $30,000 de enganche. Optima desde $45,000 de enganche. Sportage desde $45,000 de enganche. Sorrento desde $50,000 de enganche. Ven y haz tu prueba de manejo. Boulevard Independencia 3,990 frente a Galerías Laguna. Ven a Kia Laguna y vive una experiencia única. kticibonfilosofonrenquia.